¡Suscríbete al canal! ¡Actives la barrera desde dentro! Monta y reúnete con Berisa Brisa Veloz. Está organizando el equipo que te acompañará. ¡Ya vienen! ¡A la arma, hermanos! ¡Enviadlo de vuelta al mar! Así es el espíritu de la alianza. ¡Imparable! ¡Bah! ¡Aún no habéis visto el poder de los Zandalari! Berisa, establece un perímetro. Modera, coloca los resguardos. Narasi, teletransporta tiendas y suministros. ¡Proteged la ruina! ¡Matadlos ahora mismo! ¡Aplastad a los intrusos! ¡Que no caiga la barrera! ¡Ven aquí! ¡Mi voluntad es férrea y mi gente indomable! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡El enemigo nos rodea! ¡No hay tiempo que perder! ¡No eres nada! ¡Se virá de alimento a mi bestia! ¡Los espíritus se darán un festín con tu sangre! ¡Espíritu! ¡Dame fuerza! ¡Quebrá su voluntad! Zandalar... ¡Has superado todas mis expectativas! ¡Nuestra base en la isla es segura, gracias a tu coraje y tu determinación! ¡Ahora empieza el trabajo de verdad!